Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en Cinerama, bienvenidos a Rodolfo Guzmán desde Expo Guadalajara, precisamente con lo mejor, estamos de manteles largos, 30 años del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y precisamente hoy vamos a dedicar nuestra primera cápsula al cine mexicano y sobre todo al Premio Mezcal, 30 años donde este festival como empezó como muestra, precisamente ha dado el espacio adecuado a nuestra cinematografía nacional y este año no es la excepción. Muchas películas, muchas producciones tanto de toda la república como por supuesto de nuestro estado, así que acompáñenos a ver esta cápsula del Premio Mezcal. Hace 30 años el cine mexicano estaba muy devaluado, había sufrido varios golpes bajos desde las cúpulas públicas que lo producían y en las salas de cine solo se podía ver un cine nacional de poca calidad. En Guadalajara, sopló un aire fresco y la naciente muestra de cine mexicano nos presentó ese otro cine de calidad y de historias humanas que no se podía ver en las pantallas. La Universidad de Guadalajara, atinadamente, logró este escaparate y así contribuyó al camino que nuestro cine ha recorrido. Hoy nadie duda de la calidad del cine mexicano y todos nos emocionamos con los logros internacionales de muchos talentosos mexicanos. Pero entonces, en 1986, pocos conocían a esos jóvenes que comenzaban a explorar sus talentos frente o detrás de la pantalla. En el 2002, la muestra de cine mexicano derivó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y para distinguir a las películas del cine nacional de las del resto de Iberoamérica, desde hace tres años existe el Premio Mezcal, que en concordancia con sus orígenes, enaltece la creación de las producciones o coproducciones mexicanas. Todos los tapatíos que hemos visitado las salas de cine, acudiendo a la convocatoria que el festival nos hace, sabemos que allí encontraremos un valioso catálogo de lo que los directores, guionistas, actores y productores mexicanos están contando. Aquellas historias que nos retratan, que contribuyen a matizar esa, nuestra compleja identidad. Continuamos en Cinerama y precisamente con mucho cine, cine iberoamericano, y ahora es el turno para Chile. Vamos a hablar de la película Aurora, precisamente del director Rodrigo Sepúlveda. Amparo Noguera nos acompaña, eres la protagonista de esta película. Sí, así es. Y por supuesto también nos acompaña Enrique Stint, el director de fotografía. Hola, ¿qué tal? Un placer tenerlos por aquí. Muchas gracias. Ahora, Amparo, cuéntanos, ahora sí que a través de tu personaje, ¿de qué va esta historia? Mi personaje en esta película se llama Sofía, es una mujer, es la historia de una mujer, está basada en un caso real en Chile. Pero Sofía es una mujer que está en un proceso de adopción, que ha sido muy enredoso, muy dificultoso para ella. Y durante este proceso se encuentra casualmente con la noticia en un diario acerca de que han encontrado en un basural, un bebé. Un bebé. Y este bebé ha sido, digamos, ha cumplido todas sus gestaciones, un cuerpo de nueve meses que fue abandonado y al nacer. Y ella se obsesiona en darle sepultura a este bebé, para así dignificarlo y transformarlo en un ser humano. Hay un texto muy importante en la película que dice, lo humano no es nacer, lo humano es el entierro. Claro, qué duro, es trágico, es fuerte, es desgarrador esta historia. Y es una noticia que en Chile ocurre a menudo, digamos, no es que todos los días se bote una guagua en basural, pero sí hay muchas madres que no tienen posibilidades de criar a sus hijos, la ley de aborto en Chile es muy complicada, por lo tanto las mujeres realizan su embarazo y luego abandonan esa guagua en un basural. Amparo, ¿qué proceso pasaste actualmente para interpretar a esta mujer? Porque sí es un personaje muy especial, muy humano también, por supuesto. Es tan humano, es tan complicado, porque lo que traté de encontrar es el sentido común, uno entiende por familia, por maternidad, por afecto, gente viva, gente feliz, uno no se relaciona nunca con el afecto en la miseria, digamos. Y traté de pensar en eso, de que la belleza que existe y el sentido enorme que existe o que debiera existir al conmoverse con un cuerpo de un bebé que recién nacido ha sido abandonado y que ha sido además comido por los pájaros, un cuerpo que los pájaros han... Y ser capaz de tener esa entrega y de darle a ese bebé un nombre y una dignidad, me parece que es bastante evidente, lo que pasa que las cosas que tienen demasiada evidencia entre los ojos de uno, uno por alguna razón se encarga de no verlas. Entonces traté de abrir mis ojos, más allá de lo normal. Y hablando de abrir los ojos, Enrique, tú como director de fotografía, y digo, con una historia tan densa, fuerte, cruda, ¿cuál fue esa puesta en cámara? ¿Es cercana, es más académica, mucho movimiento? Sí, bueno, el desafío partió de lo mismo, de cómo contraponer esta historia tan terrible y llevarlo a un paisaje, a un telón de fondo que tiene mucho que ver finalmente con la historia, por eso se elige que es un lugar, que es un ex-balneario, que hoy es una planta, no sé si hidroeléctrica o termoeléctrica, no sé, y está todo muerto. O sea, es un lugar muy particular. Entonces ese es el telón de fondo de esta búsqueda del personaje, entonces esa contraposición, había que tratar de buscar un paisaje parlante, como telón de fondo, pero que a la vez retrate como un paisaje de lo humano a través del personaje. ¿La cámara es más en mano? No, la cámara es absolutamente quieta, no hay cámara en mano nunca. Y hay mucho doli, que eso también fue una de las propuestas de doli que no se sienten. Muy sutiles. Parte una secuencia que dura cinco minutos, parte aquí, termina acá, pero nunca te diste cuenta del trayecto, porque lo que sucede, sucede dentro del cuadro. Como fotógrafo, ¿cuál fue tu reto? El reto era poder sostener algo, porque es una película sencilla, pequeña, cómo darle una magnitud, más allá de lo técnico, académico, con respecto a la historia, o sea, un paisaje, tuvimos que además hacer interiores y exteriores, son puestos, no son en el mismo lugar, hubo todo un tema con el agua también, siempre había agua, agua. En este momento el cine chileno está pasando por una etapa muy interesante, se está viendo más, y sobre todo estos espacios, precisamente aquí en el Festival Internacional de Cine, nos permite conocer un poquito más del cine ibéricano. iberoamericano. Les deseamos la mejor de las suertes con esta película de Aurora, y estaremos ahí al pendiente. Muchas gracias por su participación. Continuamos en Cinerama, desde Expo Guadalajara, con mucho movimiento, ya saben, solamente falta usted, hay mucho que ver, Italia, país invitado de honor, y por supuesto mucho cine nacional, mucho cine mexicano. Pero vamos a ver más información, más entrevistas con Arturo Garibay, que está por aquí, por la Expo, por todas partes. Vean precisamente qué es lo que nos trae aquí, en Cinerama. Continuamos. La celebración de Italia dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara sigue creciendo, y nosotros seguimos encontrándonos con los cineastas italianos, que traen piezas a exhibir dentro del certamen Tapatío, piezas interesantes, piezas representativas de lo que se está haciendo actualmente en Italia. Uno de esos cineastas que está precisamente ahora con nosotros es Francesco Munzi, que tiene la pieza, si no la pronuncio mal, si lo digo correctamente, es Ani Menere. Perfecto. Perfecto, ¿ya ven? Sí, yo siempre he dicho que hay algo de italiano en mi también. Francesco, primero que nada quisiera que nos platicaras un poco sobre de qué trata la película. La película es un viaje al interno de una mafia muy grande, una mafia que está en el sur de Italia, en Calabria, y tiene contactos con todo el mundo. Además, la película tiene la peculiaridad de ser el viaje dentro de una familia de criminales, y el encuentro y las rivalidades que hay entre los hermanos, que tienen una visión diferente. ¿Implican también su estreno regional? Es decir, no solamente es estreno en México, es estreno en toda la región. La película se presentó en Venecia, en el Festival de Venecia y después en Toronto. Y digamos, esta presentación permitió la venta de la película en 20, 25 países y está circulando mucho. Estoy muy contento de estar aquí en Guadalajara, porque es una oportunidad muy importante para estar en Centro y Sudamérica. Seguimos celebrando a Italia. La comitiva italiana es enorme. Hay una gran cantidad de películas italianas para ver y para disfrutar dentro del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y ahora nos reencontramos, de hecho, esto es un reencuentro, porque ya habíamos platicado un poco previamente con Mariasola Itoñazzi. ¿Cómo estás, Mariasola? Bienísimo, gracias. Muy bien, gracias. Tu película, ¿vienes a presentar una película a Guadalajara como parte de esta selección italiana, Viajo Sola? Sí, Viajo Sola. Viajo Sola. Viajo Sola, tal cual. ¿De qué trata Viajo Sola? Viajo Sola cuenta la historia de una mujer que viaja sola, porque trabaja en un empleo muy especial. Es un inspector incógnito en los hoteles de lujo. Son esas personas que van a los hoteles fingiendo ser clientes. Y van a controlar que todo esté perfectamente bien a la altura de un hotel de lujo. Y si no la calificación efectiva quede para... Y la calificación final que den para permanecer dentro de esta categoría de hoteles es la que ella va a dar si todo funciona bien en el hotel. Si no, vienen sacados de la lista. Hay una cosa en particular que me llama la atención de la película. Tiene que ver, bueno, por una parte con el hecho de este personaje femenino, que creo que vive dos situaciones particulares. Una es la independencia, pero la otra es la soledad. Y hay una confrontación. ¿Puedes ampliar un poco sobre estos dos aspectos específicos, la soledad y la independencia? La película habla de esto. La protagonista enfrenta la soledad. Es una persona que pasa de los 40 años. Es una mujer feliz, independiente, que tiene un trabajo que ama mucho. De hecho, me interesaba contar la soledad de un punto de vista positivo y no negativo. No es siempre triste cuando se está solos. Puede ser también una elección de vida, como la que pasa en el personaje de nuestra película. Las mujeres solas se cuentan como personas problemáticas. Si están solas por un trabajo, porque son mujeres en carrera y no es el caso de nuestra protagonista. Nosotros seguimos con más aquí en Cinerama. María, lo que quieres no se ve bien ante la gente de este pueblo. En esta casa nadie es artista. El mundo de las películas no te pertenece. No lo voy a permitir. María Montes, del director Vicente Peña Rocha. Largometraje iberoamericano de ficción. Se cuenta la historia de María Montes, exótica y glamorosa actriz dominicana que alcanzó fama y popularidad en Hollywood y Europa. Mamá. 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 La mafia asesina solo en verano, del director Pierfrancesco Diliberto. En la ciudad de Palermo, en 1969, Arturo es concebido mientras en esa misma calle un grupo de mafiosos lleva a cabo una matanza. ¿Cuál dice que la mafia mató al maresal, la tira o buen encontro? O la mafia es más. Pero no es. Las tetas de mi madre, del director Carlos Zapata. Largometraje iberoamericano de ficción. Martín trabaja como repartidor de pizza. Él quiere llevar a su mamá a Disneylandia. Un drama sobre la familia, el amor y la sorpresa. Más información en www.fix.mx. Más información en www.fix.mx. Más información en www.fix.mx.mx. Continuamos en Cinerama, estamos en Expo Guadalajara. Estamos ahora en la sección de Industria. Ustedes pueden ver todo el movimiento. Aquí está toda la gente que hace realidad esos sueños de los directores. Aquí están los productores, aquí está el mercado, aquí está todo el movimiento de lo que veremos en los próximos años del séptimo arte. Ahora vamos a continuar con más información y con todos los detalles precisamente que están aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara celebrando los 30, los 30 años de nuestro festival. Continuamos con más. Nos encontramos en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara con otro cineasta que presenta película dentro de esta edición número 30. La cinta en cuestión es Sebastián y el cineasta con el que vamos a platicar es Carlos Urliza. Carlos, ¿nos puedes platicar de entrada de qué trata Sebastián? Claro, Sebastián es una película peruana y Sebastián trata de un chico peruano que vive en los Estados Unidos y que regresa a Perú, a un pueblo pequeño a ver a su madre porque le da un derrame y comienza a cuidar a la madre por lo que está enferma y poco a poco vas descubriendo por qué Sebastián se fue de este pueblo hace muchos años porque hizo ciertas cosas él. Entonces tuvo que un poco como que huir de ese pueblo muchos años antes. Entonces no te puedo decir más, pero eso, como que se urge regresar por la madre pero ahí comienzan a salir ciertas cosas del pasado, ¿no? Oye, ¿y de dónde provino la idea? De una vez que se generó esta idea, ¿cómo fue el proceso de desarrollo de la película? Claro, este, bueno, a mi mamá le dio un derrame hace como tres años y yo por trabajo en Los Ángeles no pude ir a estar en Perú con ella y como que siempre tuve ese rollo de culpabilidad en la cabeza y en octubre del 2012 me senté a escribir el guión y en 30 días lo terminé por alguna razón, como que todo fluyó y, pero comencé a leer cosas de ficción dentro de esa premisa que yo tenía, ¿no? Y sí, eso fue en el final del 2012 y en marzo del 2013 estábamos filmando ya en Perú. O sea, llegó un proceso bastante rápido, tuvimos mucha suerte y de ahí, de Perú, filmamos una semana en Los Ángeles. ¿La película está teniendo estreno en Guadalajara? Estreno latinoamericano, estreno mundial lo tuvimos en Busan, en el festival más grande de Asia. Fue un festival bastante, nunca me imaginé apoteósico ese festival, 5.000 personas en el opening, sí, es increíble, estuve muy contentos ahí. De una u otra manera me imagino que debe ser importante que la película venga a estrenarse en el territorio propio, ¿no? Donde a lo mejor uno pensaría que hay una conexión más natural, ¿no? Claro, porque, o sea, porque la película está hecha en un país latinoamericano y uno la muestra en Asia y no sabe, bueno, ellos tienen una reacción a la película y para mí, te digo la verdad, estoy un poco nervioso de ver cómo la audiencia latinoamericana, mexicana y de todas partes de Latinoamérica va a reaccionar a la película porque es español, ellos hablan español y vamos a ver, pues, ¿no? Pero de verdad es como venir a casa, ¿no? Pues esto es Sebastián, seguimos nosotros aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición número 30, con más cineastas, más películas y, por supuesto, más fiesta cinematográfica en la capital jalisciense. Y seguimos en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, ahora vamos a platicar con Nailia Norbin, Nailia está en el festival, bueno, la acabo de ver yo ahorita moderar una, una, este, rueda de prensa, es una conferencia, ¿no?, con una realizadora de documental, pero también trae una película fuera de competencia, el incidente, sobre el caso particular del incidente, y ha ido tremendamente bien, ¿no? Me parece que sí, ¿verdad? Con esta película, porque la recepción... Y es un rollo como de género, ¿no? No me sorprende, porque respete mucho a Isaac Svank, que esto es su ópera prima, de hecho ya es muy movido, ya hizo su segunda película, está en edición y vendrán muchas otras, pero lo que a mí me sorprende es que yo no soy muy conocedora del género, ¿no?, de ciencia ficción, esta es ciencia ficción psicológica, no es el tipo de películas que normalmente voy a ver yo, pero el hecho de participar en una, pues me han llevado a conocer este mundo y la avidez que tiene el público por ver estos temas, ¿no? Entonces me da mucho gusto, porque me encuentro a gente muy particular, muy apasionada y muy, muy contentos y agradecidos con la película. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué trata el incidente? A ver, así como en... Sí, porque es una trama también ahí que no está tan fácil de definir, ¿no? Hay unos giros de tuerca ahí medio... Sí, pues básicamente son personajes encerrados en un loop de 35 años, 35 o 36, creo que son 35 años en donde no pueden escaparse de su situación, son dos situaciones paralelas, que una ocurre en una carretera, otra ocurre en unas escaleras y casualmente en ambas historias hay un personaje que está en circunstancia vital, donde si no llega a su destino va a morir, ¿no? Va a desaparecer. Entonces, o va a terminar muy, muy en tragedia. Y entonces es, como dice Isaac con el mensaje de la película, el único camino que te queda es, pues, seguir adelante, ¿no? Entonces tú sigues para adelante, para adelante, pero en realidad no estás avanzando, es muy angustiante ver una situación así. Y lo que me gustó también de la película, yo siempre veo las partes más sencillas, las humanas, ¿no? Es que aunque se mete en este rollo de cómo contarla, con muy bajo presupuesto, con muy bajos recursos, esencialmente la película nos hace cuestionarnos cosas muy... no ciencia ficcionales, ¿no? Es, ¿qué hacemos con nuestra edad y con nuestro tiempo? ¿Por qué la juventud tiene más empuje para a veces seguir luchando? ¿Y por qué la gente ya madura a veces pierde esa pila y como que se dan por vencidos? ¿O qué pasa, no? Y también es interesante el estímulo que puede darte la música, la música misma, que por cierto me encanta la musicalización que le dieron a la película. Pues ya lo saben, Nailia Norvín está en Guadalajara, trae proyectos, no vayan a dejar de ver de verdad el incidente. Continuamos con más en Cinerama. Dike Hard, del director Beat Anderson, sección Premio McGay. Una banda de rock de mujeres viaja a una competencia de guerra de bandas en la gran ciudad, con toda clase de encuentros extraños. Copenhague, del director Mark Razo. Panorama internacional. Después de semanas de viaje por Europa, el inmaduro William se encuentra en una encrucijada en Copenhague. Más información en www.fig.mx Rapidísimo se va el tiempo y ya estamos terminando Cinerama desde Expo Guadalajara con toda la gente, todo el movimiento. Solamente falta usted. Hay mucho cine que ver. Estamos celebrando los 30 años del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y por supuesto, viendo el cine de nuestro invitado de honor, Italia. Usted no le cambie. Recuerde que estamos Cinerama a las 11 de la noche, con repetición a las 10 de la mañana. Yo soy Rodolfo Guzmán y nos vemos muy pronto aquí en Cinerama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!